Con motivo del Día Internacional de la Mujer, hemos organizado junto a la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Olivenza y el Museo Osnográfico esta exposición. Queríamos de alguna forma visibilizar el recorrido hasta que las mujeres pudieron depositar una papelita en una urna, que parece que es algo insignificante y que realmente tiene tantas connotaciones. Entonces, va haciendo un recorrido desde Lición Club hasta la proclamación de la Primera República. Y después, bueno, hay varios paneles dedicados al debate parlamentario, la lucha entre Victoria Ken y Clara Compamor. Clara Compamor como defensora ultranza del voto femenino y Victoria Ken como detractora del voto femenino, por las razones que ella entendía. Hay paneles donde se nos muestran también los periódicos de la época, donde se hacen eco de que en España se otorga el voto a la mitad de la población, a las mujeres y luego también paneles que muestran también cómo fue esa jornada o esas jornadas, porque muestra más de una de las veces que las mujeres votaron, cómo fue esa jornada donde las mujeres ejercieron realmente su derecho al voto. Y nos encontramos con escenas muy curiosas.